Un problema, sí, un problema, surgió acá. Lo que pasa es que estábamos con el conteo de votos en esta mesa de alcaldes, ¿cierto? Y llegó personal del CERVEL acá, señalarles que no correspondía, que primero era el del gobernador. Acá el presidente de mesa dice que él tuvo una indicación en un primer momento, cerca de las 2 de la tarde, donde le dijeron que ellos podían iniciar el conteo con la urna que tuviese menos cantidad de votos. Entonces dijeron, bueno, comenzamos con la del alcalde. Entonces vinieron acá a detener, y acá hay un problema, acá, porque el resto de los apoderados dicen, no, ustedes no pueden detener la votación. Fue acá con el presidente. ¿Qué va a resolver? Yo personalmente voy a esperar a que venga la delegada, que ella nos indique más o menos lo que hay que hacer. Si es que guardar los votos, ella nos va a ver, nos va a decir todo. Si voy a esperar, ya tienen la urna abierta, están el conteo más o menos de la mitad de los votos, más o menos, ¿no? Poco menos de la mitad, yo diría. Perfecto. Menos de la mitad. La indicación que tuvieron en algún momento, ¿es cierto que le dijeron que podían iniciar un conteo de votos con la urna que tuviese más vacía o con menos votos? De hecho, nos recomendaron que partieramos por la del alcalde. Ahora no están diciendo lo otro, pero insisto, por mi parte, lo que le genera es un problema a todo el mundo. Gustavo. Porque dentro de todo, honestamente, es un trámite, se parta por quien se parta, da exactamente igual. Es una duda. No lo siento yo personalmente. Gustavo. Perfecto, Juan Manuel, te escucho. Sí, porque ¿cómo una una puede tener menos votos que una una? Mira, espérame, dame un segundito, mira, justo llego, la encargada, la encargada. Bueno, entonces, chicos, la verdad es que esto es una situación bastante compleja, es bastante gorrosa, porque efectivamente a ellos se les dio instrucción de que deberían partir por gores, después alcaldes, después los consejeros y finalmente los concejales, ¿ya? Yo acabo de recibir una llamada debido a toda la prensa que se encuentra en estos momentos desplegada aquí, de mi jefatura, y me dice que tengo que cerrar el conteo de los alcaldes y tengo que seguir con los gores. Aunque no termine esa. Yo entiendo la preocupación que tienen ustedes de que se pueda perder algún voto y todo eso, pero como habemos tantas personas aquí, creo que es súper fácil volver a guardarlo, conversar con el presidente de la mesa, porque finalmente el presidente de la mesa es quien tiene la facultad de decidir qué hacer y cómo hacerlo, porque ellos son la autonomía aquí en estos momentos. La recomendación que ustedes le dan. La recomendación es, primero, en este caso, en este caso, yo voy a seguir la recomendación que me da mi jefatura, que es cerrar la caja de alcaldes y comenzar con los del gore. Parece muy lógico. Ya, ahora yo me voy a acercarme. Si me dan permiso, chiquillos. Ya, pero... Perfecto. No, parece que... Es muy lógico, porque ya están los votos abiertos. Dejar el proceso a la mitad parece ser más absurdo que definitivamente hacer el proceso al revés. No va a cambiar el resultado. Sí, es una pésima recomendación desde mi perspectiva. Mauricio, déjame preguntarte algo. ¿Cómo es posible que haya una urna que tenga menos votos que otras? Se supone que eran cuatro papeletas, no es que la gente diga, ¿sabes que yo voy a votar por el gobernador? No más hoy día. No, pues se supone que todas las urnas deberían tener la misma cantidad de votos, porque se cierran todos, independientemente de si voté por alguno, o dejé en blanco, o anulé el voto, pero todas las urnas tienen la misma cantidad de votos. Se pueden haber dejado llevar por el volumen y vieron que eran menos chicas. Porque las papeletas eran menos chicas. Sí, que partieron contando la caja que tenía menos votos, si todas las cajas deberían tener la misma cantidad de votos. De hecho, si eso no es así, esta mesa sí que hay un problema. Ahí sí que hay un problema. Eso se llama mesas descuadradas, que son aquellas mesas donde no coincide muchas veces el número de votos emitidos para cada papeleta. A ver, escuchemos. Lo que quiero saber es, literalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esta cuestión con los votos que está abierto con cinta, asumo yo. Y esto también lo vamos a dejar ahí guardado. Están abiertos, pero no lo hemos leído, no lo hemos contado. Nos han tocado. La idea es que empecemos de nuevo con el proceso, porque al final igual te tienen que coincidir. Es que si los partemos de nuevo, sería leer todo esto, igual sería un leseo. ¿No es mejor que continúen o no? Un segundo. El problema, si su visita aquí, es que hay demasiada prensa. Y hay demasiada... No, ese no es el problema. Ese no es el problema. Hagamos lo que te estoy diciendo. Cerremos acá. Si tú me dices que vas a cerrarla, eso, con los que ya están contados, y vas a guardar los que están abiertos, perfecto. Es tu decisión. Tú eres el presidente de la mesa. Dile que las condes pasó lo mismo y contaron y terminaron el proceso. Y el presidente de mesa es soberano ahí, ¿eh? Perfecto. Yo voy a respaldar lo que tú hagas, dime. ¿Tu idea cuál es? ¿La idea es... ¿Ya? No, sí lo entiendo, pero... No, sí sé. Pero por eso. Es que dentro de todo, quiero decir como lo más legal y quiero decir lo que me diga tu jefe. ¿De verdad que quiero decir eso? Porque decir lo más legal. ¿Podemos seguir o no? Eso mismo. ¿Ah? ¿Seguimos nomás? Gustavo. No. ¿No se nos cuenta recién que... Sí, acá... Dígame. ¿Cómo él te escucho? Sí, Gustavo. Transmite que el soberano es en este momento el presidente de la mesa. Él tiene la decisión final. Independientemente de la recomendación o la jefatura de esta mujer. Exactamente. Él tiene la decisión final y si él resuelve, seguir contando tus votos para completar el proceso puede hacerlo sin problema. Se lo comentamos hace un rato y ahora se lo están reiterando. Porque de verdad, honestamente, nos queremos ir dentro de todo. Llevamos mucho rato, perdón. La instrucción que me dio mi jefatura es que tú tienes que cerrar al alcalde y empezar con los votos. ¿Sabes? Pero la facultad, la facultad del presidente. La tiene la facultad. Ya, mira. Como un dato del servicio electoral dice que no se pueden volver a guardar los votos. Es que eso es lo que me preocupa. Y nos cuentan que en otro sector, en la Comunidad de las Condes, pasó algo similar y terminaron con el conteo de los votos. Puedes terminar con esto y después puedes ir con el orden correcto. Es lo más lógico. Mil perdones, lo siento. Es lo que corresponde. Es lo más lógico. Bueno, me parece muy buena la actitud también en términos. Compañeros, porque ya vamos desde las seis de la tarde, de las seis y media de la mañana, bajo todo el sol y hasta... Tú quisiste escuchar todas las opiniones para todos. Me parece perfecto. Escuchando todas las opiniones, detractores, gente a favor. Todos somos primerizos. Todos somos primerizos. Entonces, también no tenemos mucha experiencia, no cachamos mucho. Entonces, por eso, igual. Y también, lo mismo de antes, oiga, no se acerquen tanto también, por favor. Más respeto. No, también respeto, por favor. No se acerquen tanto. Sí, 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 vamos a ir contando alcalde. Y después vamos a ir, ¿cuál era el orden? Disculpe. Gobernador regional, después, ya. ¿Y después del gobernador? Consejero. ¿Cómo vamos a ir a ese orden? Ya, perfecto. Ahí terminamos, ahí sigamos a ese orden. De verdad, mil disculpas, lo siento. Pero de verdad, también le voy a dar respeto a mis compañeros. Sí, no se preocupe. Sí, para que se arrepiamos. Ya, voy a seguir con este. Ya, se sigue entonces, Gustavo, con el conteo. Buena actitud del presidente de la mesa. Sí, al final agarró personalidad, porque al principio quería que le resolviera el problema a la encargada del CERVEL, soberano, y la urna ya estaba abierta, era muy poco razonable, echar los votos de nuevo en la urna y comenzar con gobernadores. Eso sí que era un riesgo. Sí. Jair Toledo. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Luis Escanilla. Matías Jair Toledo. Disculpa, amigo. Carla Rubilar. Ahora, le sale un voto en tu medio gobernador y ahí sí que te compro. No, ahí estamos mal. Claro, Diego Borrego. No, no, ahí sí que no. Y si pasara, o sea, si no hubiese pasado, lo tendría que haber sacado antes. Por eso es importante la diferencia de colores de los papeletos, ¿no? Es clave. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Matías Jair Toledo. Matías Toledo. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Una de las grandes batallas municipales, la batalla de Puente Alto. 57 de Toledo, 46 de Rubilar. Ahí está, ¿no? Con Carla Rubilar y Matías Toledo disputando ahí voto a voto. Matías Jair Toledo. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Carla Rubilar. 50 Carla Rubilar, 59 Toledo Ya quedó claro que está nulo 11 votos nulos, 11 Matías, Jair, Toledo En esta elección, Mauricio, a diferencia de los gobernadores, basta que gane con un voto de diferencia Luis Escanilla También es un cargo uninominal Es una sola persona, a diferencia de concejales y cores El que saca un voto más gana Y en este caso estamos viendo una pelea bastante cerrada entre Calder Rubilar y Matías Toledo Lo mismo está pasando en Las Condes Entre Catalina San Martín y Marcela Cubillos Y lo mismo está ocurriendo entre los dos orregos en la región metropolitana Con clara ventaja para Claudio Orrego Pero todavía no sabemos si es capaz de conseguir el mínimo exigido para ganar en primera vuelta Que es el 40% Carla Rubilar Matías, Jair, Toledo Conteo en Puente Alto, les parece si vayamos un poquitito a Maipú Ahí está Pablo Cuellar para que nos cuente también cómo va el conteo de votos En esa comuna, sin duda, como una relevante Él está pasando en Puente Alto, les parece si vayamos un poco de voto que nos cuente también los colombieños